El gobierno nacional anuncia la semaforización del toque de queda en varios cantones. Se reanudan las clases presenciales progresivas en determinadas provincias y otras siguen en virtuales. Inami pronostica un incremento de la temperatura en el día en la costa y la sierra. Tres muertos y tres heridos dejó una balacera en el Cantón Durán, en la provincia del Guayas. Aparentemente el hecho violento fue provocado por un grupo terrorista. En pocos minutos más detalles. Más de 20 toneladas de droga decomisadas en un solo operativo en el país. ¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenas tardes y bienvenidos todos a esta, la emisión central de El Noticiero. Feliz inicio de semana para cada uno de ustedes. Estamos completamente listos y preparados para llevarles a cada uno de ustedes todas las noticias de interés nacional e internacional. Felipe y Cari, ¿cómo están en la capital de la República? Bienvenidos también. Muy bien, muchísimas gracias, Saskia. Qué gusto saludar a los amigos televidentes. Estamos empezando otra jornada aquí junto a ustedes. Gracias siempre por su sintonía. Lunes 22 de enero. Felipe. Así es, querida de amigos y amigas. Saskia, un fuerte abrazo. Gracias por estar junto a nosotros. Si se encuentra almorzando, pues buen provecho y gracias por informarse primero y mejor. Iniciamos con una noticia preocupante, amigos televidentes. En el Cantón Durán, una balacera deja tres muertos y tres heridos. La policía investiga este hecho violento. A esta hora, Jorge García nos tiene más detalles desde el lugar de los hechos. Adelante, Jorge. ¿Qué tal, compañeros? José, buenas tardes. Según testigos, el hecho violento fue provocado por un grupo terrorista que estaría operando en el Cantón Durán. La balacera dejó tres muertos y tres heridos. No puedo decir nada porque no quiero meterme en problemas. Pero esta zona sí es bien insegura. ¿No es la primera vez que se registra un hecho violento? No. No, no, no es la primera vez. Ha habido muchas. ¿Por qué hay tantas balaceras? Por los territorios. ¿Ustedes viven en Sosora acá? Demasiado. Aquí en Durán, que pongan más asuntos. Porque esto parece zona roja. Parece que la tranquilidad se ha acabado acá, ¿no? Sí. Por eso mis hijas no están yendo al colegio. Porque están en virtual. Por lo que... ¿No se sabe en qué momento se origina una balacera? No, no sabemos. En pocos minutos, más detalles sobre este hecho violento registrado en el Cantón Durán. Buenas tardes. Buenas tardes. Y les comentamos que allanan guarida de ciudadanos de extranjeros en Quito. Ahí se escondía un microtraficante. Fernando Escurra, cuéntanos cómo operaba esta persona. Un refugio de ciudadanos extranjeros que también era utilizado como escondite por delincuentes y traficantes fue allanado en Quito. Se detuvo a una persona que se encargaba de distribuir la ilegal sustancia utilizando una motocicleta en parques y lugares públicos. ¿Qué otros objetos se hallaron? Usted lo va a conocer en pocos minutos, nada más, en esta emisión de El Noticiero. Manténgase en nuestra sintonía. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Estaremos pendientes para ampliar esta información. Y mucha atención, amigos televidentes, pues esta madrugada varios sujetos robaron una caja fuerte en una gasolinera. Carla Santana, precisamente, nos va a ampliar los detalles desde Guayaquil. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el robo se habría registrado acá a la altura de la avenida Narcisa de Jesús, en el norte de Guayaquil. Llegaron cinco sujetos a bordo de un vehículo. Sometieron a las trabajadoras de esta gasolinera. Dos hombres y una mujer. A ellos los maniataron para poder ingresar al lugar donde estaba la caja fuerte y la recolección de la venta del fin de semana, que superaría los 50 mil dólares. Nos amarraron, nos pidieron toda la plata, nos pidieron plata, plata que no teníamos porque esto que queda no se estaba vendiendo. ¿Ellos sabían dónde era la caja fuerte? Al parecer, porque de una fueron a la caja fuerte. La policía está indagando sobre este hecho, pues trabajadores han comentado que hace siete días sujetos también quisieron robar la misma caja y ahora aparentemente regresaron para cometer este hecho. En pocos minutos nosotros ampliaremos toda esta información con detalles. Desde Arroba, acá en el norte de Guayaquil, ustedes tienen más en estudio. Buenas tardes. Ya nada nos sorprende. Muchísimas gracias, Carla. Estaremos muy pendientes con todos los detalles sobre este tema más adelante. Mientras tanto, revisamos otros casos. Atención, porque la Fiscalía desmintió la firma de un acuerdo de colaboración eficaz con Daniel Salcedo. Su abogado solicitó entregar información del caso, lo que podría configurarse en una delación. Daniel Borja, precisamente a esta hora, nos tiene el siguiente informe. Daniel, buenas tardes. Tú nos actualizas todo. Así es, amigos televidentes, compañeros. Muy buenas tardes. La Fiscalía General del Estado ha negado que a Daniel Salcedo ha firmado un acuerdo de colaboración eficaz para poder sobrellevar el caso metástasis que se procesa en estos momentos en su contra. Lo que sí se ha dado a conocer es que aparentemente su abogado defensor ha solicitado entregar información sobre este proceso judicial en el cual está siendo procesado Daniel Salcedo. Y estarían a esperas de que la Fiscalía General del Estado les responda a esta comunicación para poder entregar esta información. Lo que podría configurar aparentemente es una delación en el caso, más no una colaboración eficaz. Los detalles de esto y mucho más en el noticiero segunda emisión. En la Asamblea se analiza el incremento del IVA con un punto fijo y dos de manera temporal. También se requiere el aporte de los bancos para financiar el conflicto armado interno. Cristian Hidalgo con los detalles. Analizado en el Pleno de la Asamblea Nacional y que busca financiar la guerra contra el terrorismo y narcotráfico, plantea algunos cambios. Por ejemplo, que exista un incremento de un punto porcentual en el impuesto al valor agregado fijo y dos puntos adicionales de manera temporal hasta 2026. Plantea también que los bancos tengan que establecer una contribución especial de acuerdo a sus ganancias. Todos los detalles más adelante se lo contaremos acá en el noticiero. Este informe irá al Pleno de la Asamblea Nacional muy probablemente esta semana. Perfecto, Cristian. Muchísimas gracias por ese primer avance. Por otro lado, amigos televidentes, para esta noche el gobierno prevé anunciar la semaforización por el toque de queda. Emilio Zamora nos va a contar de lo que señalan al respecto los dueños de restaurantes en la provincia del Guayas. Emilio, estamos pendientes. Adelante. ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Debo decirte que hay expectativa por conocer los datos de esta semaforización que tendría que ver con los horarios del toque de queda. Además, hay malestar y hasta cierto punto preocupación en los dueños de los restaurantes, de los negocios, que de una u otra manera no han podido trabajar, producir con normalidad a raíz de los hechos violentos registrados en las últimas dos semanas. ¿Qué esperan de esto? Bueno, que se tomen mejores decisiones porque realmente lo que busca el sector, que está realmente bastante apaleado desde la pandemia, venimos nosotros con un sinnúmero de problemas, paros, toques de queda, la misma pandemia, y todas estas cosas, la delincuencia que ya viene desde hace más de un año, nos ha ocasionado realmente una baja en las ventas bastante significativas. Entonces, lo que sí se necesita, como les decía, es mayor presencia, que la gente vea mayor presencia de las Fuerzas Armadas, de la policía, las zonas seguras. Bueno, esto ha venido afectando al sector desde hace más de dos años de manera muy importante. Ha sido un efecto para este sector, para el turístico, para el gastronómico, prácticamente de una segunda pandemia. Sin embargo, vemos con muy buenos ojos lo ocurrido o realmente lo ejecutado por el gobierno nacional en las últimas dos semanas. Creo que hemos avanzado mucho más que los últimos dos años en esto y vemos una luz al final del túnel. Ojalá sigamos así. Ahora, ellos están esperando la información que difunde el gobierno esta noche en torno a la semaforización que tendría que ver con el toque de queda en los diferentes cantones. Así que ellos van a estar, por supuesto, muy pendientes. Esto en cuanto a información, nos despedimos. Compañeros, buenas tardes. Gracias, Emilio. Y es muy cierto lo que dicen los medianos y pequeños empresarios y los emprendedores. Y todo el país se encuentra expectante a las palabras y al anuncio del señor presidente de hoy en la noche para saber qué va a pasar esta semaforización. ¿En qué va a consistir y cómo va a estar direccionada y seccionada, Caridad? Precisamente, como no, ha acertado la revisión por cantones del horario de toque de queda. Como no, miles de comerciantes, empresas, restaurantes, bares y demás del todo sector turístico dependen al 100% de la respuesta del gobierno. La economía tiene que seguir fluyendo, Felipe. Y así como la economía va fluyendo, también las clases van tornándose a la normalidad. Porque hoy más de 8 mil planteles educativos volvieron a clases presenciales y otros se mantienen en la virtualidad en el país. Precisamente, Juan Pablo Ruiz nos va a contar más sobre este tema. Adelante, buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes. El Ministerio de Educación inicia con un plan de retorno progresivo a clases. Este lunes, más de 8 mil planteles educativos a escala nacional retornaron con sus alumnos a clases presenciales. Sin embargo, aclaró el Ministerio de Educación que en las provincias de Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y en los cantones de Pedernales y el distrito metropolitano de Quito, aún las clases se mantienen de forma virtual. Más detalles en minutos aquí en el noticiero. Atención, porque los países andinos se unen en la lucha contra el narcocrimen organizado al anunciar así la primera red de seguridad interfronteriza contra las bandas transnacionales ante la expansión de la violencia en Ecuador. Los países de la comunidad andina de naciones resolvieron unirse en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Tras una reunión extraordinaria el domingo en Lima, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú anunciaron la creación de la primera red de seguridad interfronteriza contra las bandas transnacionales que operará 24 horas al día durante los siete días de la semana a partir del primer trimestre de este año. Crear un grupo de alto nivel conformado por funcionarios designados por los ministros de Relaciones Exteriores y ministros de Seguridad Interna o autoridades que cumplan tales funciones que contará con el apoyo de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Dicho organismo de cooperación e inteligencia proporcionará y recibirá información de otros países sobre la actividad de agrupaciones delictivas que tengan o pudieran llegar a tener operatividad transnacional. Asimismo alertará de manera inmediata sobre actos relevantes perpetrados por esas organizaciones, incluso si han sido cometidos al interior de un solo país participante. La decisión tiene lugar en un contexto de expansión de la violencia en Ecuador, sumido en su peor crisis de seguridad y una guerra abierta del gobierno con una veintena de grupos terroristas. La canciller ecuatoriana saludó el acuerdo destacando que el mismo combate el miedo que se apoderó de los países en su lucha contra el crimen organizado. Y vamos a hacer lo que tiene que hacer para que sea una región productiva y llena de oportunidades y no una región donde cada día más miembros de nuestros países, más civiles se suman al miedo y a la paralización y finalmente a la migración. A raíz de la crisis de seguridad en el Ecuador, Perú y Colombia reforzaron la vigilancia en sus fronteras con este país para evitar el eventual ingreso de miembros de las bandas que intenten huir de la persecución militar y policial. Pamela Montilla, TC Televisión. El temporal ártico que azota Estados Unidos deja casi 100 muertos y más de 45 mil personas sin electricidad. Los detalles en el siguiente resumen de noticias internacionales. 91 personas han muerto como consecuencia del temporal ártico que azota Estados Unidos. Los estados más afectados y que han notificado de fallecimientos son Tennessee, Oregon, Pennsylvania, Mississippi, Washington, Kentucky, Nueva York y Nueva Jersey. Las bajas temperaturas continuarán en todo el país hasta mediados de esta semana. En China, más de 40 desaparecidos y 500 evacuados dejó un deslizamiento de tierra sobre 18 casas en la provincia sur occidental de Yunnan. El derrumbe ocurrió en una pequeña aldea montañosa donde 300 rescatistas intentan sacar a gente de los escombros. En Filipinas, al menos 16 personas han muerto a causa de las fuertes lluvias registradas desde la semana pasada en el sur del país, donde más de 600 mil habitantes se han visto afectados por las precipitaciones que se concentran en la región de Dabao. En Reino Unido, la tormenta Aisha ha dejado sin luz hasta el momento más de 55 mil hogares por fuertes rachas de viento, que en algunos casos se han acercado a los 160 kilómetros por hora, y por intensas lluvias que han provocado la activación de más de 80 alertas por inundación. Ron DeSantis se baja de la campaña por la presidencia de Estados Unidos. El gobernador del estado de Florida suspendió su campaña por la nominación presidencial republicana y dijo que apoyará al favorito, el expresidente estadounidense Donald Trump. Pamela Montilla, TC Televisión. Son las 12 con 43 en la tarde. Muchísima atención y hay aumento de enfermedades respiratorias en Guayaquil. Muchos empiezan a presentar síntomas incluso aparecidos a la influencia y al COVID. Con esto y mucho más, vamos a regresar enseguida aquí en la segunda emisión de Noticiero. No se lo pierda. 12 horas 48 minutos. El aguacero caído en las últimas horas en Guayaquil inundó varios sectores. Joana Ceballos está en uno de ellos y nos comenta con su informe. ¿Cómo están compañeros? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en Flor de Bastión, en el bloque 21. Como ustedes pueden ver, las inundaciones han hecho de las suyas y pues con ellos se han llevado más de cuatro casas afectadas aquí en ese sector. Llevan hasta lo que indican hasta el momento los funcionarios del municipio que se han hecho presentes a este lugar. indican que son tres las familias que han sido afectadas. Como ustedes pueden ver, el agua ha entrado hasta un máximo nivel, afectando no solamente a las personas que habitan este lugar, sino hay otras que no estuvieron presentes, estaban de viaje. Y fue ahí donde la lluvia acechó a estas casas. Y dejando como muestra, como ustedes pueden ver, este refrigerador en el mesón porque el agua daba prácticamente hasta donde está este mueble. Pero esta información la daremos en un reportaje completo en las siguientes emisiones. Continuamos en estudios, compañeros. Muy buenas tardes. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a regresar contigo en minutos para ampliar este hecho que por supuesto preocupa. Por otro lado, amigos, al evidente, hay un aumento de enfermedades respiratorias y muchos empiezan a presentar incluso síntomas parecidos a la influencia y al COVID. Luis Galvez nos va a contar un poco más sobre este tema. Adelante. Y es por eso que los profesionales de la salud hacen importantes recomendaciones a quienes están empezando ya a sufrir los embates del invierno, del cambio climático, porque los médicos aseguran que sí hay un aumento de casos de personas que están experimentando problemas de gripe, tos y otros síntomas similares. Recomiendan no automedicarse y de inmediato acudir en busca de atención profesional para realizarse los exámenes que permitan establecer un diagnóstico de una enfermedad como la gripe, influenza o COVID. Y por supuesto, luego de este diagnóstico profesional, recibir el tratamiento adecuado. ¿Por qué no automedicarse? Porque eso indican los expertos en la salud que podría agravar la enfermedad. Y por eso es importante que la comunidad coopere también con el uso de mascarilla. Más adelante les vamos a contar más detalles de estas recomendaciones importantes que hacen los médicos en torno a estas enfermedades propias del invierno. Buenas tardes. Muy bien, Luis. En todo caso, amigos televidentes, por favor, no olviden, no automedicarse. Es muy importante que acuda al especialista para que reciba el tratamiento eficaz. Seguimos revisando otros temas. A continuación les contamos que el IES, como lo anunciamos, se encuentra trabajando en un programa para promover la afiliación de jóvenes entre 15 y 24 años con una aportación de 50 dólares, valor muy inferior al aporte mínimo actual de 80 dólares. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES busca incentivar que jóvenes de 15 a 24 años puedan afiliarse voluntariamente, ante lo cual se trabaja en una propuesta cuyo aporte voluntario sería de 50 dólares, muy por debajo del aporte mínimo actual de 80 dólares, recibiendo los beneficios de la entidad. Pero eso a estos jóvenes les va a dar beneficios donde ya van a empezar a aportar para su jubilación, en donde van a tener cobertura médica, en donde van a tener cobertura dental. El problema que tiene la entidad es la relación jubilados y aportantes que tiene una media de 1 a 5, y para que pueda ser sostenible debe haber de 8 a 9 aportantes por cada jubilado. Desde el Consejo Directivo lo que estamos haciendo es fabricando nuevos productos para procurar ingresar una cantidad importante de nuevos afiliados. La posibilidad de que jóvenes puedan aportar genera incertidumbre en los padres de familia quienes consideran que aún no hay claridad sobre los beneficios a largo plazo. No sería beneficioso, como le digo, que un joven aporte al IES, porque como trabajadores hemos aportado tantas cosas, tantos años al IES, y mire, la atención es sumamente pésima en el IES. Las aportaciones y lo que se busca es también tener los beneficios después de una jubilación. Mientras que para los jóvenes es una posibilidad de aportar para su futuro, siempre y cuando perciban ingresos o cuenten con el apoyo de sus familiares. Es una gran ventaja, porque si es que desde tan chiquitos ya empiezan aportando, para el futuro ya van a tener una buena jubilación. Creo que sería un poco difícil o complicado, ya que yo estoy en estudio. Si a mis padres les parecía una buena idea aportar, claramente yo aportaría en ese sentido. Con esta medida esperan reclutar entre 60 mil y 70 mil nuevos afiliados durante el primer año, con el fin de ampliar la base de aportantes. El IES cerró el 2023 con 3.4 millones de afiliados activos y 660 mil pensionistas. Patricio Aguas, TC Televisión. Más de 8 mil planteles educativos del país volvieron a clases presenciales. Se mantiene la virtualidad en tres provincias y dos cantones. Se evalúa constantemente los informes de riesgo para tomar nuevas decisiones. Las mañanas de Camilo son diferentes. Solía junto a su padre viajar alrededor de 30 minutos a su escuela. Ahora recibe clases junto a su cama. Estoy haciendo matemáticas, música, física, también recibo arte. Desde este lunes 22 de enero regresaron a la presencialidad 8 mil 178 escuelas y colegios fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares a nivel nacional en una primera etapa de retorno progresivo a las aulas. El plan de retorno progresivo a clases es coordinado entre el Ministerio de Educación, los análisis de riesgo y los rectores de cada una de las instituciones educativas. El Ministerio de Educación a través de sus cuentas oficiales informó No van a regresar a la presencialidad ninguno de los planteles que están en la provincia de Guayas, Esmeraldas y Los Ríos y los cantones pedernales y distrito metropolitano de Quito. La escuela de Camilo está en la capital, por eso sus padres tuvieron que contratar a una niñera para que la ayude con las clases mientras ellos están en sus trabajos. Nosotros lo que estamos esperando también es una respuesta de parte del Ministerio de Educación apenas ellos nos digan que es seguro regresar nosotros lo haremos, no tendremos ningún problema lo que sí es que quisiéramos que sea rápido, porque así ellos no aprenden tan bien como estando presencialmente. Se evalúa la situación de los planteles educativos del régimen Costa que terminarían clases el próximo mes. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Bueno amigos televidentes y Felipe, lo más importante aquí es que las instituciones educativas que si bien ya volvieron a la presencialidad, pues apliquen las alternativas correspondientes para que puedan garantizar la seguridad a todos sus estudiantes. Recordemos que no es lo mismo estudiar en una zona urbana que en una zona rural, por ejemplo. Hay que trabajar también en conjunto, Felipe, en este caso con los GATS, para ver qué estrategias se pueden aplicar. Lo más importante es que los niños puedan acudir a estudiar de la manera más segura y sepan también qué hacer en caso de verse expuestos a una situación peligrosa, a una situación de riesgo. Por eso es tan importante, Saskia y amigos televidentes, como hemos mostrado en otros reportajes hace algunos días, el acompañamiento cercano del Ministerio de Educación, de las autoridades pertinentes en temas de salud mental y tema de seguridad y en el tema de la virtualidad. ¿Por qué es tan importante? Porque si no hay este acompañamiento, después puede desencadenar en problemas mucho más graves como ya lo vimos en la pandemia. Por eso es importante que las autoridades no tomen esto como un caso o un hecho aislado y el acompañamiento sea todos los días. Y vamos con más información también en el tema de educación, amigos y amigas, porque las carreras como marketing digital en redes sociales y el Big Data o la Big Data se imponen en el país. Así es, pues tienen una duración de casi dos años y están acreditadas por la CENESID. Veamos a continuación. Las carreras digitales se imponen en el Ecuador. Marketing digital, manejo de redes sociales y Big Data son algunas de las que tienen mayor potencial de crecimiento en el país. Esto según un estudio realizado por un portal de empleo en el año 2023. La oferta laboral que existe ahora ha ido evolucionando y ha ido cambiando. Toda la transformación digital ha abierto nuevos nichos. Las carreras se realizan con un moderno aprendizaje. Son de menos duración. Dos años y la tecnicatura dura un año y medio. Y la enseñanza diaria va más allá de la teoría. Creando una empresa, es decir, la creación de una empresa no es el fin, es el medio. Además, las aulas también variaron. Ahora se cuentan con pizarras interactivas y modernización de la infraestructura. Tablets, tenemos aquí un proyector de última tecnología. Todas nuestras aulas tienen alexas. Según datos del INEC del 2022, en Ecuador las ventas digitales se dividen en segmentos. Las microempresas tienen el 92,4%, seguido con las pequeñas que tienen el 7,4%. Por eso es la necesidad de que estos negocios conozcan las estrategias digitales que el actual mercado demanda. Estas gafas de realidad virtual, para el caso del sector inmobiliario, se pueden utilizar para mostrar un proyecto. Actualmente 13,8 millones de ecuatorianos están conectados a Internet y 12 millones son usuarios de redes sociales. El acceso a estas carreras del futuro permiten conocer a tu público objetivo. Con los conocimientos bases para que su negocio sea parte de esta era digital. Según especialistas, estas carreras se potenciaron por la pandemia. Pero no cabe duda que van ganando protagonismo en el sector productivo a escala mundial. Alejandra Cueva, TC Televisión. Mientras tanto, los transportistas escolares se han visto muy afectados debido a las clases virtuales en el país. Están en Vaquerizo, nos cuentan más desde Guayaquil. Gracias, buenas tardes. La situación de los expresos escolares es uno más de los inconvenientes por el tema de la modalidad virtual en las clases. En este caso es porque algunos padres de familia ya han cancelado con anterioridad el valor correspondiente al mes de enero. Y algunos conductores o dueños de vehículos se han visto obligados a devolver estos valores cancelados. Mientras que algunas cooperativas están tratando de llegar a algún acuerdo con las instituciones educativas para que no tengan que devolver todo el valor pagado, sino un cierto porcentaje. En todo caso, eso se analizará esta semana. Pero se suma otro inconveniente, la inseguridad. Hay algunos que han buscado como alternativa trabajar de manera institucional en algunas empresas. Esto hace que ellos brinden su servicio en horas de la noche, inclusive durante el toque de queda, exponiéndose algunos riesgos. Desde el gremio de esta transportación escolar están solicitando al gobierno central para que se les acredite o se les facilite algún crédito de la banca pública para poder pagar las deudas que tienen con la banca privada. Y de esta manera poder mermar un poco esta problemática. Asimismo, esperan que se les autorice brindar el servicio de transporte de turismo para poder un poco sustentar todos los gastos que ellos tienen de mantenimiento de los vehículos y asimismo poder pagar las deudas, ya que muchas personas han renovado sus unidades con créditos de la banca privada. Conversamos con algunos representantes de este sector de la transportación y más adelante les voy a ofrecer mayores detalles. Buenas tardes. Muchas gracias y en Puerto Viejo la policía y fiscalía investigan el hallazgo de una mujer incinerada. Estaba desaparecida. Equipos especializados de la Policía Nacional llegaron hasta la Ciudadela Eloy Alfaro del Camino en Puerto Viejo, donde los habitantes se mostraron asombrados y preocupados al ver que en medio de la basura se encontraba un cadáver totalmente incinerado sobre un terreno baldío. En un estado de putrefacción cadavérico, el cuerpo se trataría de una persona de sexo femenino, aparentemente de 49 años de edad. Inmediatamente se inició con los exámenes patológicos y posteriormente se ejecutarán un acotejamiento biológico, lo que se conoce como los exámenes de ADN, para confirmar o descartar que tenga algún vínculo familiar con moradores del sector. De inmediato las unidades especializadas de criminalística y Dinased acordonaron el perímetro para recabar información y revisar si en el sitio hay cámaras de seguridad que puedan determinar las circunstancias de esta muerte. Es necesario también recalcar que hace unos ocho días atrás en el sector se había extraviado o había desaparecido una persona de sexo femenino que a lo mejor podría tratarse de esta persona. Algunos habitantes indicaron que el olor se percibía al pasar por este lugar, era fuerte y tenía algunos días, por lo que se presume que esta persona fue asesinada en otro lugar y la dejaron abandonada en este sitio. El cuerpo está todo puro esqueleto, puro esqueleto, hay partes del cuerpo que no se ve. Salíamos corriendo de allá hasta acá, salíamos corriendo rapidito. ¿Por el olor? Por el olor, sí. Un olor feo, horrible. Pero nunca se imaginaron que era algo. Y como siempre, que mal basura. Finalmente, el vehículo isotérmico fue el encargado de llevar las partes que quedaron del cuerpo humano de la mujer para que se le realicen los exámenes correspondientes y poder determinar su identidad. Informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Seguimos con más, amigos televidentes. En la Rol 2, norte de Quito, incineraron en la calle a un joven. Esto sucedió a la madrugada de este domingo. Los familiares de la víctima piden que se haga justicia. Tras la incineración de un joven de 28 años en el sector de la Rol 2, al norte de Quito, familiares de la víctima con lágrimas en los ojos solicitaron que el hecho no quede impune. Lo esperábamos y nunca llegó. Y no pensábamos, bajamos a ver, pero no pensábamos que era mi hermano. O sea, no. Pero este tipo de gente era como que siempre estaban ahí encima, encima. Vendían droga, mataron a una persona ya antes, a otro joven. También le quitaron la vida y ahora pasó esto con mi hermano, pero esto no se va a quedar así. Y que moradores del sector afirman que el joven no era delincuente, aunque enfrentaba problemas relacionados con el consumo de drogas. Ningún asesino, ningún matón, ningún ladrón, sí fue un consumidor y no era justo que él le quite la vida. No era justo porque él no era una persona mala, era un chico tranquilo. Actualmente se sabe que tres personas podrían ser responsables de este hecho delictivo. Detener a dos presuntos causantes del hecho violento, donde como indicios relevantes tenemos el ingreso de prendas de vestir, cámaras de videovigilancia y son puestos a órdenes de la autoridad competente para que determine lo pertinente dentro de la investigación. Además, los moradores añadieron que esta no sería la primera muerte violenta en el barrio. Tenemos un solo policía aquí, lo digo claramente, no tenemos un policía. Y después, cuando ya pasan las cosas que acaban de pasar ahorita, están recién llamando a ver qué pasó, qué vamos a hacer. Ante estos hechos, los moradores pidieron que las alarmas comunitarias estén operativas y que la unidad de policía comunitaria del sector cuente con una mayor presencia policial. ¡Queremos seguridad! Gustavo Jaramillo, TC Televisión. ¡Queremos seguridad! ¡Queremos seguridad! Y tras un operativo de inteligencia, la Policía Nacional liberó a dos hombres víctimas de secuestro. Esto se registró en el norte de Guayaquil. Veamos los detalles. Se registró un secuestro de dos hombres mientras salían de sus casas a realizar sus actividades diarias. Un vehículo y una trisimoto los acorralaron. Cuatro sujetos en cada medio de transporte, llevándolos a un sitio desconocido. No, 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 no le vi las caras porque ellos como eran una loma que se bajaban, ellos corrían para no caerse porque era una calle que había hueco aquí. Porque es una loma que nunca era acceso para carros, solamente para personas que caminan o corren. GPS de otros carros que lo andaba tan bien que lo había sido secuestrado el otro señor y por GPS el otro carro. Es que automáticamente me dieron con el paradero y con el paradero del señor que lo andaba buscando. Mientras los dirigían hacia el sector del Fortín, el hijo de uno de ellos rastreó el vehículo en el que se movilizaba su padre y se comunicó con la Policía Nacional para dar aviso del secuestro, aquel que duró de una a dos horas aproximadamente. Estamos haciendo las labores investigativas, ya personal investigativo conoce este tema. Sabemos que están en el sector de Nuevo Guayaquil y ya vamos a empezar con los allanamientos y vamos a ver si tenemos buenos resultados respecto a este tema. Las víctimas fueron rescatadas. Uno de ellos fue golpeado en la cabeza y le sustrajeron 300 dólares de su tarjeta de débito. Ellos lograron contactarse con su familia y se encuentran sanos y salvos gracias al trabajo de las autoridades pertinentes. Michelle García, TC Televisión. Los conductores de buses, busetas y otros servicios que cubren la ruta Cuenca-Guayaquil demandan más seguridad en las vías. Si bien la seguridad dentro de la ciudad está controlada y las actividades se desarrollan sin mayores novedades, hay un sector que está preocupado. Son los conductores de busetas y buses interprovinciales que todos los días viajan desde y hacia Guayaquil. Días atrás, este chofer fue asaltado en la ruta Cuenca-Moyeturo y los agujeros de bala en su unidad quedaron como evidencia. Yo estaba viniendo de Guayaquil a Cuenca, pasando la 26 vía 26 en el puerto Inca. Antes de llegar a Churuta hay una bomba nueva y salió de la nada una moto. Y nos apuntaron, nos apuntaron y hice la intención de acelerar un poco más y comenzaron a dispararme. Y oiga, y estos señores tiraron a matar realmente. Estaban seis, siete balas en el vehículo y pasaron lo que es parabrisas, ventoleras, capón, ahí se rompió el radiador. Los ataques son generalmente en la noche y madrugada y según los conductores los problemas también pasan por la otra ruta a Guayaquil, la Chutco-Chancay, el Triunfo. Yo fui hace 15 días por la ruta de la Troncal-Cañar, ahí en el Triunfo, sector del Triunfo. Nos asaltaron, el señor nos hizo parar y otros nos asaltaron. Fue y llegaron en motos y nos asaltaron con revólveres. Yo estaba en el bus con 17 pasajeros y ya nos cerraron con motos y revólveres. Nos asaltaron, eso fue a las seis de la tarde. Y por el hecho de ir y venir todos los días, los asaltantes están claramente identificados por los conductores. El mismo carro que pasa, los carros que pasan parados afuera del aeropuerto, exactamente, era una Volkswagen Amarok y un Kia Sportage, que pasan sin placas, están parados ahí todo el tiempo, son informantes. Para minimizar el ataque, las compañías de turismo se apoyan en la policía, pero creen que hace falta más control. Actualmente estamos en contacto con los UPCs, tanto como de Puerto Inca, Tamarindo, El Mango, el kilómetro 26. Estamos en coordinación con ellos. Asimismo, tratamos de salir cuando tenemos contratos de madrugada, cuando las personas necesitan viajar a esa hora, tratamos de que salgan dos, tres vehículos, lo que llamamos convoy. Johnny Guambaña, TC Televisión. Tres horas con nueve minutos, seguimos con más aquí en la segunda emisión de El Noticiero, pero ahora es momento de crónica viva, por supuesto, con el estilo único de José Delgado. ¿Qué tal, José? Feliz inicio de semana. ¿Qué tal, mi estimada Sashia? Igualmente, licenciada, pero usted también. Bueno, vamos a iniciar hablándole de que la gente se está cansando ya de los asaltos en los buses urbanos. A tal punto que ya son algunas veces en que los pasajeros enfrentan a los pillos. Pero qué tan conveniente es que un pasajero en un momento de coraje se enfrente a un delincuente. Se lo contamos. El pueblo ya está cansado de todo asalto, todo robo, toda extorsión y todo eso. Pues ya es hora de que el presidente se pare a todo esto, pues, para estar tranquilos, que brinde seguridad al pueblo. En un video que circula en redes sociales se observa cómo un sujeto se levanta para asaltar en la unidad. Pero un pasajero valientemente lo enfrenta a este pillo y no permite que le roben. El hombre es indignado porque luego nos enteramos que el ciudadano habría reaccionado así porque ya son algunas veces que lo han asaltado. Le abren la puerta, él sabe que son ladrones, especialmente en la perimetral. Le abren las puertas de casa y roban. El pasajero no se puede enfrentar con un delincuente porque el pasajero va a perder porque ellos andan armados, ponen en riesgo la vida. Toca dejarse robar, por no que uno armado, uno sin arma, ¿qué puede hacer? Si él manda papaya también hay que cogerlo ahí de una. Si la gente apoya hay que apoyar, pero si ahora sí están armados, ¿cómo lo vamos a defender? Ponte un balazo aquí y me va a apurar, ni que tuviera chaleco altibala. Hay que darle mano dura a los pillos, mano dura a los pillos. Aquí están ya los militares dando ese ejemplo para atraparlos a todos. Para eso tenemos las fuerzas armadas, porque ponerse con un delincuente no se puede. Nos roban, nos maltratan, permiten subir vendedores, permiten subir gente que sube a lucrarse y a saltar, y eso está malo. Lamentablemente la situación actual del país hace que los jóvenes que no tienen trabajo se dediquen a lo malo. Es hora de que el gobierno nacional piense en que hay que modificar ciertas partes de la constitución de la república y mejorar la vida de los ciudadanos. Es aquí en las unidades de transporte público en donde pedimos a los conductores de buses que por lo menos deberían tener una persona que controle la entrada. Anteriormente estas unidades tenían todas un controlador para evitar que se suban sujetos que pudieran ser sospechosos. Pero sin embargo, pues con el tiempo de eso se ha ido perdiendo y ahora la persona se sube y prácticamente es una lotería. Porque no saben si dentro de la unidad hay algún tipo que vaya con malas intenciones a querer rogar. Hola mi estimado Felipe, es una lotería que usted suba a determinadas unidades, no a todas, pero a determinadas unidades, digamos la mayoría, y que no sea víctima de algún atentado o asalto dentro de estas unidades de transporte público que lamentablemente tienen un promedio de dos a tres asaltos diarios dentro de estas cooperativas. Es tremendo lo que está pasando, la gente se va contra el conductor, también en casos como el que estamos viendo ya pierden la paciencia y se arriesgan y se enfrentan a los delincuentes. Esta situación trae cola, algo tendremos que hacer porque realmente son tantas unidades de transporte y tantas rutas peligrosas que obviamente tener un policía o a la fuerza armada cerca para evitar esta situación se vuelve bastante problemático. José, como usted dice, tener un militar, un policía, un guardia de seguridad es prácticamente imposible en cada unidad de transporte público. Y como decía Saskia en días anteriores, el ser humano, las personas, no sabemos cómo vamos a reaccionar ante este tipo de acciones. Yo me pregunto y le pregunto a usted, José, ¿qué pasaría si un promedio de un expreso, de un bus, va entre 15, 20 personas en el mejor de los casos? ¿Qué pasaría si ya tomamos actitudes un poco más fuertes y todos los pasajeros ayudamos al que está más necesitado? Evidentemente, si cuenta con una pistola o un arma blanca siempre va a ser más complicado. Pero, ¿qué pasaría si este tipo de acciones comienzan a darse en todos los recorridos, en todos los expresos? Y además de eso, muchos, por no decir casi todos los buses en Quito, Guayaquil, en Ecuador, cuentan con las cámaras de seguridad que están conectadas o se supone que estaban conectadas con el ECO 911. ¿Qué pasa si esas fotografías de los delincuentes comienzan a hacerse públicas para que por lo menos les dé vergüenza delinquir en estos espacios? Oiga, no sería una mala idea, ¿verdad? Porque realmente, bueno, recuerde usted que hace un tiempo atrás la exalcaldesa de Guayaquil dijo que iba a poner el rostro de los pillos en vallas publicitarias. Y esto trajo cola, saltó derechos humanos, saltaron una serie de gremios que defienden a estas personas. Pero realmente la idea no sería mala, ¿verdad? Porque hay gente que es recurrente, ya tiene 15, 16 caídas y siguen cometiendo lo mismo. Y miren ustedes cómo la policía, justamente están prendidos los agentes, porque no se puede explicar de otra manera. Mira, atraparon a los pillos cuando se estaban dando la fuga. Dos de ellos caen en manos de los agentes. Y vean ustedes, escuchen lo que dicen estos señores. Adelante. Nos encontramos en la vía Daule. En este momento acaban de realizar un operativo. Los agentes no están dejando pasar uno. Ahí está un cuchillo. Ahí está un cuchillo. Recordemos que en este sector se dan una serie de asaltos, sobre todo a unidades del transporte público. ¿Dónde salió el cuchillo? Yo no sé, yo no sé, yo tengo aquí en el piso. ¿Qué venían haciendo en las unidades de transporte? Para trabajar, compro una galleta para trabajar. Caballero, ¿el cuchillo de quién es? Se no es mío, yo no sé, papá, yo no sé quién será eso. ¿Quiénes son los que andan metiéndole la mano a los pasajeros en los buses? No sé, papá, yo no sé. ¿Qué andaba haciendo? ¿Dónde están los caramelos? ¿Qué dice que tiene? Iba a comprar, iba a comprar, iba a comprar. ¿Quién es el señor que está a su lado? Yo no sé, me lo conozco, yo no es solo. Bueno, la policía haciendo su trabajo. Aquí hay gran cantidad de asaltos y robos a estas unidades de la vía Dable. No sabemos si los señores venían cometiendo algo. Lo cierto es que se bajan violentamente del bus. Los agentes se dieron cuenta, intervinieron. Caballero, ¿qué estaban haciendo? Nada. ¿Usted conoce al señor? Somos trabajamos en Montevideo. Papá, en la gasolinera se quedaron unos manes y ahí dejaron eso porque vieron el choque. ¿Pero fueron ustedes o...? No, en la gasolinera se quedaron tres manes más. Nosotros veníamos de Montevideo. El propietario de un bus nos acercó y nos indicó que estas personas estaban intimidando a los pasajeros. ¿Los cargaban ese cuchillo entre sus manos? Exactamente, se le encontró a uno de los dos señores, se les encontró esa arma corta de punzante. Estamos para cuidar a la ciudadanía y precaucionar también sus vidas. Están tomando los procedimientos legales aquí, verificándole antecedentes por la serie de robos y asaltos que se han estado dando en los buses. Eso es lo que se trata de terminar. ¿Cuántas veces han estado preso? Algunas veces, papi. Algunas veces. ¿Por qué te han cogido? Por robo, papi. ¿Por robo? Ajá. ¿Por dónde? ¿En los buses? Es la buceta, sí, papi. ¿En la buceta te han cogido por estar robando? Ajá, sí, papi. Pero, amigo, no aprende la lección, hijo. Sí, para allá vamos a aprender la lección. Ya estoy molido. Díquese a trabajar, que usted puede trabajar, sin necesidad de estar haciéndole mal a nadie. Eso es lo que voy a hacer para trabajar, ya. Digamos que ya no se mete en problemas. Ya no, ya no, papá, ya no. ¿Esto le va a quedar como lección? Claro que sí, una buena lección. ¿Tiene que ahorita los operativos están fuertes? Ah, sí, papi. Bueno, vamos viendo, ojalá, hasta cuando le dure el susto a este ciudadano y obviamente hasta cuando vuelva a estar libre, ojalá haya aprendido la lección. Y vamos al centro de la ciudad donde los vacunadores se siguen dando formas de asustar a las personas que no pagan las vacunas. En esta ocasión le quisieron incendiar la tienda a una señora porque, lamentablemente, la siguen vacunando. Veamos. Esa angustia, ese tormento que nos llega cuando botan la bomba, cuando botan las explosiones, cuando vienen. Entonces, a uno hace temorizar, nos botaron la bomba acá adentro, pero la llama nos apagó, no sé, pero no explotó, gracias a Dios, aquí adentro. Salimos hasta, porque aquí estaban, aquí vi un chiquito, dos chiquitos nietos quedaron aquí. Y nosotros estábamos embobados en el humo. Igual luego después, pasó unos ocho días, nos botaron gasolina. Nos riega la gasolina, gasolina, y nos deja prendiendo, aquí afuera en el negocio. Entonces, ellos no tienen piedad de nada, no les importa nada, pase lo que pase. Afuera de esta tienda, en donde quemaron, aún quedan las muestras de lo que ocurrió. Ustedes pueden ver la pared casi quemada. Acá también podemos ver en la caja del medidor de la luz, que está prácticamente hecha moscada. Y aquí le han dejado las personas que son dueñas del negocio un mensaje a estos sujetos que andan haciendo maldades. Dios te ama, ojalá que puedan reflexionar. Y no solamente las vacunas afectan en este sector, también los constantes asaltos, robos a domicilio. Acá, por ejemplo, la familia no ha dudado en sacar a sus dos mascotas para que cuiden el domicilio, cuiden la entrada a la casa, debido a la cantidad de delitos que, lamentablemente, aún se están viviendo aquí en el sector. Yo creo que lo que está haciendo todo el gobierno, hasta el momento, está bien. Ojalá que siga en esos pasos. Y otra muestra de cómo la vecindad se defiende de la delincuencia o trata de prevenir robos, es esta. Si ustedes pueden percatarse, toda la casa está enrejada. Inclusive, en la parte de arriba hay doble rejas, está todo lo que es el balcón. En la parte de acá abajo, también están enrejados, como ustedes pueden ver. Rejas aquí, rejas allá, rejas por acá. Acá también han puesto rejas. Y en la parte de arriba han puesto también una reja para evitar que algún sujeto quiera subirse aquí al domicilio. Señores de la policía, ellos están en este sector donde los vacunadores tienen amenazada a la familia dueña de una tienda. Por eso es el trabajo constante de la Policía Nacional. Nosotros frecuentamos por este tipo de inconvenientes que pasan a diario en el sector. Reforzamos con nuestro patrullaje, tanto motorizado como el patrullaje en vehículo. Hay un sinnúmero de asociaciones que se dedican a este tipo de ilícitos. Es más, con el fin de amedrentar a este tipo de personas que tienen este tipo de locales. Entonces, por tal motivo se da este tipo de recomendaciones a la ciudadanía en general. Bueno, es la única manera de defenderse, ponerse rejas y pedirle a Dios que no le pase nada a las personas. Y obviamente confiar en la policía y en las Fuerzas Armadas que están haciendo un buen trabajo. Y esta noche, hablando de policía, los UPC también toman precauciones ante cualquier situación que los delincuentes quieran quitarse por los golpes. Miren ustedes, algunos UPC están con rejas, con arena y la policía han tomado amplios puntos de seguridad para evitar que los sorprendan como ya ha ocurrido en otra ocasión. Así que esta noche, a las 11 de la noche, mi estimada Saskia, estaremos con este tema. Estaremos muy expectantes entonces, mi querido José. Nos reencontramos el día de mañana a la misma hora con Crónica Viva aquí por la señal de TC Televisión. Seguimos con más en la segunda emisión del Noticiero, 13 horas ya con 22 minutos. Atención con lo siguiente, porque en Quito hay largas filas para comprar gas. A esta hora, nuestro compañero Isaias Cruz precisamente está en una distribuidora de gas en Calderón y nos va a compartir la razón de esta situación. Adelante, Isaias, cuéntanos cuál es el problema a esta hora. Saskia, amigos televidentes, muy buenas tardes. Es 13 horas con 22 minutos. Así es, nosotros nos encontramos acá en el extremo norte de la capital donde existe escasez de gas doméstico. Miren ustedes esta fila de los camiones de distribución del GLP a domicilio que nos cuentan que están esperando poder comprar los cilindros desde las 6 de la mañana. Y les han dicho acá que de momento no hay gas. Y esto sucede no solo en esta, la principal distribuidora de Calderón, sino también en otras distribuidoras del sector, incluso también en la zona de Carcelén. Y es por esto que hacen un llamado a las autoridades para que se esclarezca si es que es una falta del producto a nivel nacional o solamente en este sector. Miren ustedes, las personas vienen incluso en camionetas, vienen en taxi en busca del gas doméstico. Sin embargo, llegan a las diferentes distribuidoras y no consiguen comprar el gas debido a que no se está vendiendo en este sector. Sabemos que las personas incluso desde el día de ayer están intentando comprar este producto. Sin embargo, no pueden hacerlo. Hay una escasez, no les han informado. Nosotros estábamos también hace pocos minutos tratando de que algún representante de la distribuidora nos dé información, pero no todavía. Muy buenas tardes, caballero. Coméntenos inconvenientes con el tema del gas. Muy buenas tardes, señores. Aquí el problema que ya estamos un mes y medio sobre este que no hay gas. Venimos y no hay quien distribuya nada. Como usted lo ve aquí, pues que todo está cerrado. Inclusivamente nosotros estamos desde las seis y medio de la mañana. Haciendo colita para poder coger el tanquecito de gas. ¿Esto pasa en las diferentes distribuidoras del sector? No, solamente tenemos la distribuidora de aquí de Marianita de Jesús de Calderón. Nada más. Entonces eso es lo que estamos pasando. Y aquí por tener un tanque de gas tenemos que pasarnos la mañana o el día que se dice. Porque a veces viene a las siete de la noche. Ahí han repartido, pero solamente han dado los carros y nada más. Caballero, ¿qué es lo que piden ustedes? Tal vez que alguien les dé alguna explicación de qué está pasando. Sí, señor. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Que estamos desde las siete de la mañana y nadie nos ha dado una información a qué hora mismo va a llegar. Entonces, si nos informaran una hora precisa que va a llegar, a lo mejor saldríamos, nos fuéramos a regresar. Y no nos da nadie ninguna razón. Entonces, ahora dicen que llega a las dos. Esperemos que llegue a las dos. Amigos televidentes, muchas personas utilizan el GLP para los restaurantes. Acá hay muchos negocios y esto está afectando aquí a la zona, ¿no? Sí, señores. Está afectando también no solamente a los restaurantes, sino para los domicilios, todo eso. Entonces, es un material que tanta falta nos hace y está muy escaso, está muy difícil de conseguir. Muchísimas gracias, amigos televidentes. De momento, las autoridades y tampoco los representantes de los distritos. Muy bien, tuvimos un problema con la señal al final de este informe. Gracias a Isaías. Esperemos que no haya especulación del gas precisamente en este sector. Las autoridades tienen que estar muy pendientes del tema. Amigos, revisamos otras informaciones. Daniel Salcedo y Alex Palacios, ex asesor cercano a Vilma Alterán, ex presidente del Consejo de la Judicatura, procesados ambos en el caso de metástasis, no han firmado acuerdo alguno de colaboración eficaz. Veamos. Este fin de semana se confirmó el traslado de Daniel Salcedo a la cárcel de La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi, tras el pedido de la Fiscalía General del Estado para que sea llevado hacia otro centro de rehabilitación social, pues en la cárcel número 4 de la ciudad de Quito, incumplió varias de las medidas en su contra, por ingresar un celular tiempo atrás. Hoy por hoy, la Fiscalía General del Estado desmintió que Daniel Salcedo y Alex Palacios, otro de los procesados en el caso metástasis, y quien aparentemente fue cercano colaborador del ex presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, hayan firmado un acuerdo de colaboración eficaz. Fiscalía hace un llamado a la ciudadanía a informarse a través de canales oficiales. Ninguno de los mencionados en esta publicación ha suscrito un acuerdo de cooperación eficaz. Y recuerda a la opinión pública que esta técnica especial de investigación es reservada. Según la defensa de Palacios, ellos no han solicitado ningún acuerdo de colaboración eficaz, ni mucho menos, y que están a esperas de poder tomar contacto con su cliente, pues hasta el momento, después del traslado, no han podido comunicarse con él. Entendemos que Fiscalía, en ejercicio de las facultades que le han proveído, lo que tiene que hacer Fiscalía es continuar con diligencias investigativas que se están constituyendo en elementos de convicción, para caminar de aquí a una eventual audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, a analizar si se va a llamar a juicio o no a los procesados aquí. ¿Alex no tiene información sobre el caso metástasis? Pero no, en absoluto. Alex Palacios aún no se ha aprobado siquiera su participación dentro del caso metástasis. Al parecer, el que sí solicitó entregar información a la Fiscalía sería el abogado de Daniel Salcedo, pero esto aún no ha sido confirmado, ni por la defensa de Salcedo, ni mucho menos por Fiscalía. Actualmente, él, junto a Alex Palacios, se encuentran recluidos en la cárcel de La Tacuna, en la provincia de Cotopaxi, en la zona transitoria de este centro penitenciario, bajo resguardo de las Fuerzas Armadas que mantienen el control de ese reclusorio. Daniel Borja, TC Televisión. 13 horas con 28 minutos. Un incremento fijo de un punto y dos temporales hasta el 2026, plantea el informe para primer debate del proyecto con que se busca financiar el conflicto armado interno. La propuesta es analizada desde el fin de semana y estipula también una contribución de los bancos. Son tres cambios sustanciales los que fueron analizados en el informe para primer debate del proyecto de ley que busca financiar el conflicto interno contra el terrorismo. El incremento fijo de un punto del IVA y el incremento temporal de dos adicionales hasta 2026. Un impuesto a utilidades extraordinarias de empresas, excepto pymes, con utilidades adicionales del 50%, comparadas con 2019. Y un impuesto que deberán pagar los representantes de los bancos, de acuerdo a sus ganancias. Menos de 50 millones de dólares un impuesto a los bancos, a las utilidades de los bancos del 15%, de 50 millones a 100 millones del 20% y de más de 100 millones del 25%. Eso nos va a permitir recaudar 176 millones de dólares. Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, explicó que la recaudación permitirá, por ejemplo, destinar 1.300 millones de dólares para la recuperación de la capacidad operativa de las fuerzas terrestre y aérea, la renovación, recuperación y fortalecimiento de la infraestructura marítima y la adquisición de material y equipo para el control de disturbios antimotines. Además, 600 millones serán destinados a la implementación de la Plataforma Tecnológica de la Policía Nacional, la renovación de vehículos y el equipamiento básico y de protección de policías. Otra parte irá para consolidar proyectos sociales. En el Ministerio de Educación tenemos infraestructura, equipamiento, reducción de la brecha digital, adecuaciones emergentes en instituciones de educación, 99 millones de dólares. En la Comisión aún hay puntos que no logran consensos. Cuando hay momentos de crisis, cuando hay momentos difíciles, en donde el país requiere el apoyo del pueblo ecuatoriano, hay que hacerlo. No, no es lo correcto porque hay alternativas. Podemos hacer un planteamiento y una propuesta que sí permita una recaudación para atender la emergencia que tiene en seguridad. Sin embargo, el documento está listo y será analizado en el Pleno de la Asamblea Nacional en las próximas horas. Cristian Hidalgo, TC Televisión. También nos contamos que el Servicio de Rentas Internas habilitó el sistema para que los trabajadores en relación de dependencia registren sus cargas familiares. Con ello, pues podrán acceder a la rebaja de su impuesto a la renta correspondiente al 2023. Revisemos cómo hacerlo. Los trabajadores en relación de dependencia y que deban pagar el impuesto a la renta del año 2023 pueden registrar sus cargas familiares desde este mes y poder acceder a beneficios tributarios. Para hacerlo, deben contar con su usuario y contraseña para acceder a la página del sri.gov.es, una vez ingresado, se busca la opción anexos, gastos personales en línea, registro de cargas familiares para el año 2023. Solo se necesita la cédula de identidad de los beneficiarios. Más cargas familiares pueda tener, de acuerdo a la norma, pues más beneficio tendrá para tener una rebaja de gastos personales y eso ayudará a pagar menos impuesto a la renta. Una persona puede colocar a sus padres como carga, pero para ello deben contar con usuario y contraseña del sri. En el caso de padres que quieran colocar a sus hijos a su cargo, deberán dividirse, es decir, no pueden registrar al mismo hijo en ambos casos. Una vez que se registren las cargas familiares, se puede continuar con la generación del anexo de gastos personales. El monto mínimo de deducción puede ser desde 963 dólares con 53 centavos hasta 2.752 dólares con 94 centavos, dependiendo del número de cargas familiares. El valor global de gastos personales versus el número de canastas básicas multiplicado por las cargas familiares que yo he registrado. Para algunos usuarios existe duda sobre los beneficios tributarios. En la realidad tocará ver si es que realmente funciona, porque uno puede hacer el trámite en función de lo que dicen las autoridades, pero realmente uno no sabe si le irán a condonar o no los intereses. La elaboración y envío de ese anexo de gastos personales del 2023 que justifique la proyección entregada al empleador en el año fiscal que terminó, debe cumplirse hasta el 28 de febrero. En el caso de no hacerlo, se genera una multa que va desde los 30 dólares hasta los 62 dólares con 50 centavos, dependiendo del tipo de contravención tributaria. Patricio Aguas, TC Televisión. Son las 13 con 32 en la tarde, amigos en Manos Solidarias. Vamos a presentarles la historia dramática, por cierto, de Héctor Sánchez. Él es un adulto mayor que necesita de forma urgente una cirugía por una hernia que padece. Él reside en Guayaquil y pide la ayuda de toda la ciudadanía. Esta vez llegamos hasta el sector de Los Vergeles, donde conocimos la historia de Héctor Nicolás Sánchez, quien padece algunas enfermedades y además necesita una operación urgente debido a una hernia inguinal. Él está complicado, tiene el corazón demasiado grande, es hipertenso, aparte de hipertenso, él es diabético y ahorita está con una hernia inguinal y eso es lo que lo está quejando ahorita. De ahí que necesita ayuda económica para comprar sus medicamentos. Hace cuatro años perdió su casa. Sus dos hijastros lo cuidan, pero lamentablemente a veces lo poco que ganan no les alcanza para cubrir con todos los gastos. La medicina que él toma, la mexformina, toma algunas medicinas. Él tiene dos hijos, pero ellos no viven aquí. Lamentablemente él tenía su casita y a él lo botaron de la casa, entonces lo cogí yo aquí. Don Héctor tiene 78 años. Su familia apela a la solidaridad de cada uno de ustedes. Que por favor nos brinden ayuda tanto para la operación como para los medicamentos que él necesita. Sinceramente hace un año que le hicieron la operación, él prácticamente lo desahuciaron. Lo mandaron ya fue a morir, pero por la misericordia de Dios, él está aquí todavía contándolo. Saskia Bremeo, TC Televisión. Atención con lo siguiente, porque esta madrugada varios sujetos robaron una caja fuerte en una gasolinera en la ciudad de Guayaquil. La policía investiga este caso. A esta hora nuestra compañera Carla Santana precisamente nos tiene todos los detalles sobre lo ocurrido. Adelante, Carla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente el robo se habría dado a las 4 de la mañana de este lunes cuando 5 sujetos vinieron a bordo de un vehículo e ingresaron a la parte donde había la caja fuerte. Sometieron a sus trabajadores y aparentemente se llevaron 50 mil dólares. A continuación tenemos detalles. Al menos 5 sujetos llegaron a esta gasolinera en la avenida Narcisa de Jesús para robar no solo el dinero de la venta del día, querían algo más, llevarse la caja fuerte de la estación. Nos amarraron, nos pidieron toda la plata, nos pidieron plata, plata que no teníamos porque esto que queda no se estaba vendiendo. Ellos sabían dónde era la caja fuerte. Al parecer porque de una fueron a la caja fuerte. Los delincuentes armados maniataron al personal. Tenían las herramientas necesarias para partir una pared y hallar la caja con el dinero. Sí, con combo llegaron. Ahí coyeron, reventaron y creo que subieron al... a lo que es el capó, subieron a lo que es la caja fuerte y ahí se la llevaron. ¿Qué tipo de armas utilizaron? Revólveres, era un revólver. Según información, al lugar intentaron robar hace una semana. Los pillos conocían el lugar perfectamente. Claro, sí, la semana pasada ya intentaron hacer a sí mismos un atraco que no pudieron. Y bueno, tal vez regresaron otra vez así con los mismos. Ya haber sido estudiado todo eso, ya haber sido... Usted sabe cómo es todo, con inteligencia ahorita, ya tenían estudiado porque ya... ya o bien son de la zona o bien son alguien que conoce cómo es aquí el sistema y ya pues ya... Este medio hizo acercamiento con la autoridad del Distrito Pascuales. Sin embargo, se nos hizo conocer que no darán ningún tipo de entrevista ya que el procedimiento está en investigación. Así es, la policía hasta el momento continúa indagando información, sobre todo por el antecedente de que serían los mismos sujetos que quisieron robar hace siete días en el mismo lugar y regresaron esta vez para cometer este delito. Hasta aquí con la información. Me despido. Ustedes tienen más en estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias. Cambiamos de tema. En horas de la madrugada de este lunes, varios antisociales intentaron robar un cajero automático en San José de Guamaní, en el sur de Quito. Los delincuentes colocaron un artefacto explosivo en los exteriores de una farmacia. Eran aproximadamente las tres de la mañana cuando moradores del sector de San José de Guamaní despertaron alarmados por los fuertes estruendos que escucharon. Según testigos, los antisociales que planeaban robar el cajero se movilizaban en dos vehículos y en cuestión de minutos cortaron las puertas enrollables y colocaron los explosivos. La detonación afectó las instalaciones. Sin embargo, la caja fuerte resistió y los delincuentes no pudieron llevarse el efectivo. Se trata de seis o más criminales que de acuerdo a los indicios levantados por el eje de investigación de la Policía Nacional determinarán de forma clara el numérico, el modo superándico. La Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos llegaron hasta la zona para controlar la emergencia y descartaron posibles incendios y otras amenazas. Tratamos de extinguirle la propagación del fuego con extintores de CO2. No se hizo mayor cosa ya que el encargado de la seguridad del cajero nos manifestó que no podíamos manipular por el caso de la aseguradora del mismo. Unidades investigativas de la Policía trabajan en el caso con el levantamiento de cámaras que permitirán reconocer a los antisociales y continuar con el proceso legal. Como Policía Nacional no claudicaremos para devolver a ustedes, queridos ciudadanos, su tranquilidad, su paz. En esta ocasión solo se reportaron daños materiales. Ailis Morán, TC Televisión. El decomienzo de droga más importante en la historia del Ecuador se realizó en el Cantón Vinces, esto es en la provincia de Los Ríos. Nilo Domínguez se trasladó a Quevedo, lugar hasta donde fueron trasladados los paquetes del alcaloide. Adelante, Nilo, cuéntanos cuántas toneladas en total fueron incautadas. Así es, compañeros, efectivamente a esta hora me encuentro en las instalaciones de la Unidad de Vigilancia Comunitaria del Cantón Quevedo al norte de la provincia de Los Ríos. Entidad hasta donde han sido trasladadas las 22 toneladas de clorhidrato de cocaína que las Fuerzas Armadas en una operación conjunta con la Policía Nacional logró decomisar en el Cantón Vinces de la provincia de Los Ríos, concretamente en el sector conocido como Estero Lagarto. A esta hora, como ustedes pueden observar acá, se encuentra esta sustancia sujeta a fiscalización con diferentes bloques y también, por supuesto, logotipos y diferentes denominaciones, lo cual hace presumir a las autoridades que probablemente este lugar donde fue encontrada esta cantidad de droga pues era usada como un centro de acopio. En este lugar funcionaba una granja porcina como fachada pero a través de la inteligencia militar los uniformados lograron ingresar a una caleta donde se almacenaba toda esta cantidad de sustancias sujetas a fiscalización y tras 15 horas de estar con este alcaloide contándolo y también realizando el pesaje del mismo se pudo determinar la cantidad exacta que son 22 toneladas es decir un cargamento sumamente importante de hecho es el más importante en la historia del país en torno a los decomisos que se han realizado toda esta droga estaba distribuida en un total de 21.717 bloques los cuales estaban en 733 bultos en la referida caleta como lo hemos mencionado y de acuerdo con lo que han mencionado las autoridades este cargamento en el mercado ilegal estaría aproximadamente valorado en unos mil millones de dólares así es en mil millones de dólares aproximadamente valorado todo este cargamento en esta operación importante que se ha llevado a cabo en el cantón vinces de la provincia de los ríos están acá también por supuesto ya autoridades para realizar los procedimientos en torno a toda esta operatividad que se ha desarrollado en estos cantones de la provincia de los ríos nosotros seguiremos atentos por supuesto acá las declaraciones que posteriormente la policía nacional y las fuerzas armadas van a estar realizando a través de la respectiva rueda de prensa para darles más detalles en torno a este caso regresamos con ustedes estudios gracias buenas tardes muchísimas gracias Nilo definitivamente duro golpe al narcotráfico amigos televidentes seguimos revisando otros temas en esmeralda se decomisaron armas explosivos esto durante operativos militares y policiales además se capturó también a miembros de bandas selectivas en el marco del estado de excepción y toque de queda la policía nacional llevó a cabo un operativo de control en esmeraldas resultando con la aprehensión de un ciudadano que transportaba dos tacos de dinamita la detención de este individuo marca un avance significativo en las acciones que realiza la policía nacional orientadas a desmantelar las actividades criminales de diferentes grupos terroristas aquí en esta provincia que este hecho se suma a los resultados obtenidos durante allanamientos y operativos en la ciudad y eso hay que agradecerlo más bien porque nos da tranquilidad repito que es lo que queremos hoy en día y gracias a que hay un trabajo mancomunado de la fuerza armada y la policía estamos viviendo momentos de mayor tranquilidad además de este resultado la policía nacional también informó sobre la recaptura de un terrorista que se habría fugado de la cárcel de esmeraldas a través de diversas actividades investigativas se consiguió la localización y captura de Churín quien figuraba como el octavo más buscado en la provincia de esmeraldas a estos operativos se suma el trabajo militar desarticulando bandas delictivas en barrios peligrosos de esmeraldas de esta manera nosotros evitamos que las personas puedan movilizarse de una manera en la cual no podamos identificar a las personas que están adentro de los vehículos los esmeraldeños aplauden la labor de la policía nacional y las fuerzas armadas solicitando una intensificación de estos controles para mejorar la seguridad en la provincia gustavo jaramillo tc televisión luego de la intervención en diferentes pabellones de la cárcel del litoral en Guayaquil se decomisó dos armas de fuego alimentadores una mira telescópica 56 municiones calibre 9 milímetros así como municiones de gran calibre y 74 fundas que en su interior almanizaban droga y es el resultado de los constantes controles que realizan las autoridades en las cárceles del país son las 13 con 54 de la tarde atención el presidente Daniel Novoa y la ministra Mónica Palencia participaron en la ceremonia de reconocimiento respaldo a la policía nacional se entregó equipamiento como chalecos balísticos equipos de comunicación robots anti explosivos y otros equipos tácticos los mismos que servirán para la protección de los servidores policiales y para continuar combatiendo actos terroristas también les contamos que los dueños de restaurantes confían en que la situación de seguridad del país va a mejorar sin embargo confirman que hay pocas personas que acuden a sus negocios o hacen sus pedidos para llevar los propietarios de restaurantes analizan y reflexionan sobre cómo ha ido bajando la concurrencia de personas en estos negocios sin embargo no pierden el optimismo cada restaurante lógicamente saca sus promociones trabaja un poco algunos le ponen algo de música crea un mejor ambiente para que el cliente se sienta realmente atraído realmente de poder acudir y eso lo hemos visto porque el fin de semana realmente ha sido bastante bueno a pesar de que toda la semana ha sido nula dicen que el comportamiento en los ciudadanos es variado y esto lo corroboramos hay unos que prefieren hacer pedidos para llevar por ejemplo yo vivo en Durán imagínense ya en Durán la delincuencia está pero sumamente sumamente dura prefieren pedir para llevar no van a restaurantes no, no, no ahorita vienen solamente de la clínica rapidito y me voy para la casa y a otros el miedo no les hace retroceder hemos tomado precauciones como todos los ciudadanos pero no sucumbimos ante el miedo hemos tratado de hacer las cosas con respecto con toda normalidad somos optimistas de que la situación del país va a mejorar sobre todo aquí en la ciudad este optimismo por momentos contagia por eso algunos dueños de restaurantes piensan en mejores ofertas y ver el momento como una oportunidad para crecer y seguir produciendo creo que soy muy optimista creo que la ciudadanía debe comprender que esto puede ir para largo y que este esta pelea esta guerra que tiene que haber no solo gobierno sino nosotros como ciudadanos dura bastante y que tenemos que aprender a vivir con ello actualmente planifican acciones que se las presentarán al gobierno para seguir sumando en esta reactivación económica y haciendo mucho énfasis en la seguridad ciudadana Emilio Zamora TC Televisión ¿Qué tal? Bienvenidos y el tema de hoy es exhibición de precios peso y medidas de los bienes en todos los bienes a ser comercializados se debe exhibir como información pública los respectivos precios peso y medidas de acuerdo a la naturaleza del producto toda información relacionada al valor de los bienes y servicios deberá incluir además del precio total los montos adicionales correspondientes a impuestos y otros recargos de tal manera que el consumidor pueda conocer el valor final además del precio total del bien deberá incluirse en los casos en que la naturaleza del producto lo permita el precio unitario expresado en medidas de peso y o volumen los datos e información general de los productos importados se expresarán en castellano mediante etiquetas o impresos complementarios adheridos o adjuntados a los productos salvo que en origen la información cumpla este requisito eso es todo por el día de hoy nos vemos una balacera deja a tres muertos y tres heridos en Durán provincia del Guayas el hecho violento fue protagonizado por un grupo terrorista que opera en la zona en el sector contaron que las víctimas estaban libando en la vía pública un carro se acercó al lugar dos sujetos sacaron varias armas y comenzaron a disparar el hecho violento dejó tres muertos y tres heridos no puedo decir nada porque no quiero meterme en problemas pero esta zona si es bien insegura no es la primera vez que se registra un hecho violento no no, no no es la primera vez ha habido muchos según testigos el hecho violento fue protagonizado por un grupo terrorista que opera en el Cantón Durán ¿por qué hay tantas balaceras? por los territorios ¿ustedes viven en Sosora acá? demasiado en la primera etapa del recreo la gente vive con temor las balaceras son frecuentes parece que la tranquilidad se ha acabado acá ¿no? sí por eso mis hijas no están yendo al colegio porque están en virtual por lo que no se sabe en qué momento se origina una balacera no, no sabemos para atentar contra la vida de las víctimas se usaron armas largas según versiones de varios testigos Jorge García TSE Televisión